...y los problemas de vida, los rastros de su mar La vida me ha prestado y tengo que devolverla Cuando el corazón se sabe para que el mar El corazón se sabe, el corazón se sabe, el corazón ¡Ven a la vida, la paz, la paz! ...del alma, se talla el corazón, eso me trepa por su voz ...cantón para cantar sin nada, dicen los besos ¡Ay, para qué vas a callar al silencio! ...y ese silencio cantor, llena de duendes, cerra la voz Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera Nos encanta lo que no iré con los sientas Cuando lo quiere escuchar, me pago sin cambiar La vida me ha prestado y tengo que devolverla Cuando el corazón se sabe para la entrega Que el vivo es un pelizán, a poner mi suelo natal El corazón se sabe para la entrega ...me pago sin todos los sientas ...y ese silencio cantor, llencio fortress La guía del agua a ti Esa baraja que viene en verdad Puntas las primas que mojas la flecha de tu desguerra La guía del agua a ti Se va a volar por tierra El anillo de la guía en esta mala navecera Tu cintura pecadora tiene el cáncer de tus penas Y hay violencia en los trabajos en tu boca de madera Y todo el pensador del tiempo por tu lado Me cerró de las manos cuando menos lo esperamos La niña de la motilía de la barca para la cabellera La lágrima que moja la brecha de tus penas La niña de la motilía de la barca para la cabellera Y cabrera Y pescador ¡Muchas gracias! 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 Oh, con el cielo, oh, con el cielo, oh, con el cielo Si yo no alentara, tengo la verdadero Si yo no alentara, tengo su ser Oh, con el cielo, me lo recortará Si yo no alentara, tengo la verdadero Oh, con el cielo, con el cielo, me lo recortará Oh, con el cielo, con el cielo, mamá, mi hija, yo te sueco Oh, con el cielo, con el cielo, con el cielo, con el cielo Oh, con el cielo, me lo recortará Oh, con el cielo, me lo recortará Oh, con el cielo, con el cielo, me lo recortará Oh, con el cielo, con el cielo, me lo recortará ¡Suscríbete al canal!